¡Suscríbete al canal! para arrancar en ayunas circula tanta información claro, circula demasiada información, es verdad después estaba leyendo también algo que tenía que ver con que hay que respirar profundo y salir a correr en ayunas yo digo, todas estas cosas que se dicen sí, una locura, realmente esto se ve a diario y en las consultas lo veo también a diario ¿qué pasa con esto de salir a hacer actividad en ayunas? está muy de moda hay que tener mucho cuidado porque piensen que para salir a hacer actividad necesitamos energía, como hablábamos el otro día del desayuno, es súper importante tener hidratos de carbono en el desayuno algo de cereales, los lácteos las frutas, salir en ayunas sin tener energía para hacer la actividad ¿sabes lo que pasa con eso? empezamos a quemar nuestras propias proteínas y logramos todo lo contrario a lo que queremos en vez de aumentar masa muscular estamos perdiendo músculo y no gastamos grasa así que siempre el desayuno previo a la actividad física, fundamental o sea, perdemos masa muscular y no te permite adelgazar tampoco perdemos masa muscular y la grasa no se modifica en el cuerpo así que hay que desayunar y gastar realmente grasa y aumentar un poco la masa muscular que es lo que deseamos todos cuando hacemos actividad física Natalia, y el tema de beber agua apenas te levantás otros que beben agua con limón ¿qué es cierto en esto? bueno, tomar agua en ayunas es un buen hábito realmente, que tomes agua con limón está bueno porque realmente aporta vitamina C pero no ayuda a adelgazar, ni siquiera ayuda a quemar grasas porque la verdad es que no tiene ningún efecto demostrado el jugo de limón ni ninguna sustancia realmente que uno pueda ingerir por boca que pueda quemar grasas así que mito, totalmente mito total un mito, sí, sí, al que le gusta un buen desayuno sano pero bueno, beber agua sí es importante tomar agua, los 8 vasos que necesitamos por día es importante, sí con limón o sin limón bien, con limón o sin limón pero es durante todo el día durante todo el día, son 2 litros de agua son 2 litros, 8 vasos yo lo que sugiero es asociarlo a las comidas para realmente cubrir esos 8 vasos te levantás con el desayuno un vaso en una colación un vaso dos vasos con las comidas principales y así hasta el final del día cubrís realmente los 2 litros de líquido que necesitamos como mínimo ojo, un deportista, una persona que hace actividad va a necesitar un poco más de ingesta de líquidos una mujer que amamanta necesita más bien, ¿y cuáles son las principales consultas sobre este tema Natalia? sobre mitos de todo vienen pacientes con suplementos preguntándome si sirven para bajar de peso no hay suplementos dietéticos realmente que funcionen para bajar de peso con los batidos, ¿qué es lo que pasa? a mí, yo lo que veo es que me dicen no, con este batido yo realmente bajé de peso la persona que desayunaba con los bizcochitos de grasa y una gaseosa y de golpe incorporan en el desayuno un batido que va a tener menos calorías baja de peso justamente por eso porque está comiendo menos calorías no son propiedades que le podemos atribuir al batido en sí mismo y esto además no genera hábito porque hay que comer porque hay que comer, claro hay que comer alimentos, no batidos y cuando se habla de adelgazar por ejemplo a aquellas personas que tienen o que trabajan durante todo el día donde solamente pueden hacer a lo mejor una comida bien por día un estrés tremendo claro un estrés aparte ¿cómo lo maneja? un estrés tremendo para el cuerpo sí, ahí lo que hay que manejar es siempre tener en cuenta el ritmo laboral de las personas en qué momento pueden hacerse esos 10 minutos de pausa para comer eso hay que exigirlo también en el ámbito laboral pero una persona tiene que sentarse y comer y tener un ratito porque hacer una sola comida muy calórica en el día tampoco sirve para bajar de peso saltear comidas es lo peor que uno puede hacer hay que tratar de hacer mínimamente 4 comidas principales en el día y si es posible o en personas que realmente tienen mucho apetito hacer 2 colaciones incluso a media mañana, a media tarde o según como sean sus horarios pero esas 4 comidas que vos haces mención por día al menos la del mediodía debería ser mucho más importante que la de la noche en realidad calóricamente sí debería sí tener un aporte calórico más importante yo sugiero siempre incluir un poquito de almidones o lo que más aporta energía al mediodía que uno sigue teniendo un gasto y hacer una cena un poco más proteica porque ahí no necesitamos azúcares o almidones así que sí es como vos decís claro hay un dicho ¿no? de un desayuno como un príncipe ¿no? almorzar como un rey sí, sí, sí y cenar como un mendigo sí no es tan así porque la distribución tiene que ser bastante pareja pero sí las primeras comidas del día son las más importantes porque venimos del ayuno de las horas de sueño de las horas de sueño sí, sí, tal cual pero bueno siempre haces hincapié en el tema del desayuno así que hay que tenerlo muy en cuenta ¿no? y de fraccionar de fraccionar bien las comidas hacer muchas comidas en el día con pocas calorías pero muchas cuanto más comidas uno haga mejor y con frutas y ensaladas por ejemplo ¿se puede correr durante todo el día? y a veces son planteos de algunos pacientes que no pueden almorzar realmente uno lo puede solucionar con frutas en el trabajo por ahí comerte dos, tres frutas un yogur un puñadito de frutas secas y en la cena incorporar los nutrientes más importantes una porción de carne de pescados de lácteo, huevo y más verduras siempre verduras presentes pero no solo verduras porque herbívoros no somos así que hay que incluir de todo ¿y qué pasa con los veganos? también es moda es una dieta complicada es complicado porque los veganos realmente tienen déficit de nutrientes muy importantes de calcio, de hierro de vitamina B12 de vitamina D y tienen que estar suplementados y realmente en los adolescentes esto se ve mucho esta tendencia y cuando preguntás el por qué no hay una justificación realmente que uno diga bueno yo los acompaño los instruyo los derivo obviamente porque tienen que estar suplementados pero es muy difícil hacer una dieta completa si no hay alimentos de origen animal claro y además también mucho control médico lo que recién decías es muy importante controles semestrales cuando están faltando nutrientes importantes ¿no? sí, es muy importante bueno Natalia muchísimas gracias bueno Sandra gracias nos vemos el próximo miércoles y nosotros ya sobre el final vamos rápido con el pronóstico del tiempo para los próximos días mañana jueves 21 la mínima 28 la máxima el viernes algo nublado 21 de mínima 28 de máxima y el sábado cielo cubierto pero todavía sigue el veranito este que no se quiere ir el sábado 21 de mínima 27 de máxima nos reencontramos mañana como todos los días a la una de la tarde los espero gracias 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 gracias